¡Hola chicos! ¡Buenos días! Ahora mismo, acabé de acordar, acabé de comer almacenado, fresco y estoy viendo Adventure Time en Hulu. Me siento genial, me siento genial. Y voy a hacer un arroz blanco. ¡Tarán! A ver, ¿qué tal me sale? Casi nunca hago esta comida. Espero que salga delicioso. Sale pues ya, ya es hora de salir. Seguimos batallando con lo de la gripa, que quiere llegar y me la he estado tratando. Me la he estado cortando poco a poco con pastillas aquí de un amigo que tiene trabajo. Pero a mí me ataca siempre mucho la garganta, directamente la garganta. Y es algo que, aunque pues yo sé que no canto bien, ¿verdad? Que no canto así que digas tú, ¡ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso! ¡Qué Luis Miguel! ¡O qué Julián Álvarez! Pero pues es con lo que... Mi instrumento, ¿verdad? De trabajo, con las tocadas. Y es donde me ataca más, batallo más mi garganta. Cuando es tiempo de gripa. Bueno pues, este... Nos estamos viendo al ratito. Está caliente. ¡Hijo de su madre! Buenas tardes, amigas. Me andaba rascando la nariz. Siempre me sale un mismo granito aquí. Bueno, ya son tardes. Me acabo de salir de bañar. Ya hice la comida. Ya lavé los trastes. Ya atendí mi cama. Ya más o menos recogí aquí. Ya nomás estamos esperando que llegue el pollo para comer juntos. Y pues a ver qué hacemos. Él creo que se va a ir a ensayar hoy. Así que... No sé cómo está ahorita de caliente afuera. Ahorita voy a ver. Bueno, ya son tardes. Ya son las 2.39. Y miren, la comida ya está lista. Ya nomás estoy esperando que llegue el pollo. Pero a todos modos ya voy a calentar porque Ángel ya tiene hambre. Y nos vaya a servir. Yo también ya tengo hambre. Pues yo traje una soda aquí ayer. Y este... Lo lavé y me hice un iced coffee. Amigas. Hoy han dado media aguitada. No sé, a veces hay... Hay días que me levanto así. Como con la pila bien caída. Muchas ganas de llorar. Y a cualquier cosa que pienses te dan ganas de llorar y así. Yo creo que tengo la DREP a todo lo que da. Me trato de no concentrar en eso. Pero a veces como que te atrapa. Como ahorita ya se me pasó. Pero sí, por eso en la mañana no había grabado ni nada. Me sentía un poco mal. Sin razón ni motivo. Solamente no me sentía al cien. Pero ya. Ya estoy aquí. Y ya me ruse el arroz blanco. Y vamos a comer. ¿Qué quieres más, hijos? ¿Qué quieres más, hijos? Hola, amigas Toda la tarde he estado aquí buscando Información en cómo poder arreglar mi crédito Porque tengo mal crédito Así que ya quiero salir de esas deudas Quiero una casa Quiero, no sé ¿Me entienden? Tener una vida normal Que me puedan dar crédito Poder saber que mi crédito está bien Y no deberle a nadie Hey, guys It's in the afternoon Beautiful day outside Yeah, but we're not going to the pool Since it's so windy I can tell by those trees moving Can you see the trees? I think you can see the trees I don't know that one It's kind of moving in the closet Just here chilling Amigas, el pollo ya se va a ensayar Me quedo aquí cuidando a los niños Por fin se va a llevar una bocina que tenía aquí en la casa Desde hace como no sé cuántos años Miren, hasta más amplia se mira ahí Ya nomás nos falta arreglar una compu Que una vez que se fue la luz Ya nunca quiso prender Y pues es el enchufe que le hace falta creo El power supply Algo así Y pues hemos hecho desidia en agarrarlo Pero es importante Y pues sí, voy a ponerme a arreglar aquí Y ya No mucho movement A limpiar A limpiar Ya que es la vida Prefiero fallar en psicología Salimos Aquí estamos ya Este Como dicen Estrenando Ibel Rosita Las dos cosas Jorge le está dando La inauguración Para inaugurar esta cosa Son para 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 todos Para todos los músicos Que saben de audio Pues esta es la nueva JBL Con poder incluido De más de 1500 watts En En Los medios y altos Y más de Más de 2000 watts En los bajos Gracias a Dios Ahorita nomás es un paquetito Pues un Es un Es un lado Ahí estamos dando la inauguración Esto es lo que tenemos anteriormente Claro Este Gracias a Dios A A Desvelos Y a Amigos Hay que subirla ya Va a rebotar mucho Este Así para este lado Así ¿Ya compraron cable algo? Sí Miren Ahí está La nueva JBL Performance Self-Power Para todos los No No Espanolos Este es el nuevo JBL O JBL No 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 Power Pero All Self-Power Es About 2000 watts On The Base O Sub And We got About 1500 Amps On The Mid-height JBL Hermann Sale Por lo que Inglés A ver qué pedo Alri Entonces ¿Qué somos? Si ya recorrí Con mis manos Tu dulce piel Entonces ¿Qué somos? Si entre tú y yo Ya no hay nada Por conocer Entonces ¿Qué somos? Tu amiga Hace tiempo Que ya Lo dejé de ser Que satisface Todos mis deseos En cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso Simplemente Si juntos Lo Ok guys Something creepy Just happened Basically I was Um And my toys right now Was looking And then I saw Two A tail And a head And they were away From each other And when I looked One Two And I only had One Which one is the Phony I don't know anymore Tenía guardado Este chupón De lío Porque Es el que De bebito Usó No No lo quiso mucho Porque le empezó A dar asco Después Pero Ahorita Ángel Lo sacó De donde yo Lo tenía guardado Y se lo vino A dar Y lo veo Muy a gusto Él chupando Su chupón Y me lo metió La boca a mí Pero Él no es un bebé Él no es un bebé Bebé Como si de Mierras Está bueno Buenas noches Aquí estamos Miu y yo Estamos viendo A Jackie Esperando apoyo De que venga De ensayar Y pues aquí En la sala Echada Les cuento Que Pollo Llegó Y se hizo Sandwiches No comió De lo que Hice de comer Amigas Buenas noches Ya Pollo Y Leo Están dormidos También Ángel En su cuarto Ya voy a pasar A Leo A su cuna Porque siempre Se tiene que dormir Con nosotros Lo desperté A Pollo Bueno Voy a pasar A la basucuna Y ya nos vamos A dormir Good night T�